¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog pospartido. En esta ocasión, Sporting de Gijón 1 al Corcón 3. Ya nos pintan la cara hasta en el molinón. ¿Qué tal, peña? Pues, ¿qué queréis que os diga, hermano? Vengo como la gocha, ¿sabes? O sea, vengo del molinón, después de estar en la radio con Luis Edu ahí retransmitiendo el partido, pues con un bajón de tres pares de cojones porque es que ya no competimos ni en casa, tío. O sea, ¿qué me estás contando? Vengo de ver partidos de mierda en Las Palmas, vengo de ver partidos de mierda en Málaga, vengo de el fin de pasar a mamar mierda absoluta en Fuenlabrada y ahora llego al molinón y me encuentro con que en 45 minutos nos vuela por los aires el Alcorcón. ¿Qué queréis que te diga? Mucho ojo, con un respeto de la hostia del Alcorcón porque ya te digo que fueron infinitamente superiores y en 45 minutos, pum, pum, nos ventilaron, nos metieron 0-3 que podía haber sido 0-4, 0-5 muy tranquilamente. Partido, pues eso, que nos faltaba Manu García, ya sabéis que está con la selección sub-21, marcó de hecho el otro día un golazo de la Virgen, un jugón brutal Manu García y bueno, pues hoy hubo cambios en la alineación, volvió Borja López, volvió entre Pablo Pérez, pues por eso, por Manu García, volvió Jurjevic a ser titular y bueno, pues eso, en 45 minutos nos volaron por los aires. El primer gol se lo come Unai Medina, un centro desde casa a Dios, Unai Medina que tan Babin con un pavo y hay otro pavo y Unai Medina, pues Unai Medina quedas mirando para el ano de Babin y evidentemente pues llega, creo que era Riva o algo así se llamaba, ¿no? Y nos marca de cabeza. El segundo gol coge Stoikov, el jugador al que reaccionamos esta semana, ya sabéis que semanalmente hago una reacción a un jugador del equipo rival, bueno, pues escogí Stoikov y Stoikov cogió, empezó a tirar bicicletes, humilló a Babin, humilló a Borja López y nos vacunó el segundo y el tercero, pues nos lo marca Richard Boatien después de, pues lo mismo, una mantequilla de defensa que tuvimos ahí, pasa el hueco, tira pica a Mariño que realmente en los goles poco más puede hacer y bueno, pues finalmente la empuja y... Es que en una parte te revienta el alcorcón, joder, en una parte, en 45 minutos en tu estadio, loco. La primera parte no daba es un pase, lo hiciste una jugada, bueno, sí, un tiro desde fuera del área de Aitor, de un rechace de un córner que pegó una volea ahí, salió por poco, ¿vale? Espectacular, una jugada, vamos, estrategia. Además tienes calentando la primera parte a Álvaro, a Pedro y a Isma Cerro y esperas al minuto 60 y pico para hacer cambios, ¿vale? O sea, en vez de coger el descanso y ya volar por los aires a 3, ¿vale? A 3 que digas tú, mira, a lo mejor tú des jugando mejor o peor, pero mira, voy a volarte por los aires porque es que realmente me va a cambiar a los 11, era que me va a cambiar a los 11 y ya está. Pero bueno, cambias a 3 porque solo puedes hacer 3 cambios y listo, pues esperas a minuto 60 y pico, pues para nada, para perder 15 minutos de la segunda parte porque, ya te digo, no hiciste nada. Y luego ya sí, durante la segunda parte el alcorcón ya, pum pum, bajó un par de marches, ya se puso tranquilamente a especular con el resultado y sí, ahí fue donde tú tuviste algo, un larguero de Aitor después de un pase de Pablo Pérez que hace una vaselina y, bueno, pues pegan el larguero, luego también tienes una de Isma Cerro que tira al lateral de la red, también tienes un gol anulado a Álvaro Vázquez que todavía me va a tener a mí alguien que explicar por qué anula ese gol, ¿vale? Porque pita fuera de juego, ¿vale? Pita fuera de juego, yo no sé si hay algún arquitecto tipo Nacho Tellado o demás va a analizar esa jugada, pero es que me encantaría porque que te pite Bilbar, gol anulado por fuera de juego en esa jugada, que es que es del campo que te han dibujado, es con los diferentes cortes, que se ve perfectamente que no hay fuera de juego. Pues yo no sé dónde se ha caído, si de un codo, si del mentón o si del ojete, una línea para pitar fuera de juego, ¿vale? Pero bueno, da igual, total, tirados al río, nos anulamos un fuera de juego, el VAR, para variar jodiéndonos, yo lo del VAR ya me parece que hay una chirigota, esto me parece una broma cojonuda, pero bueno. También tuvo una buena Nacho Méndez, que hizo una buena para el portero, o Yurjevic, que tuvo una que era muy difícil, que era una volea de un centro de Unai que en Gatilla iba fuera, bueno, está bien, pero la jugada determinante, la que si marques, realmente a lo mejor optes a enchufarte al partido, que llegue un centro, el cual remata de primeres y hace una parada del portero, queda ahí el balón botando delante, dentro del área pequeña, el portero tirado, y coge el pavo y la empluma por encima de la portería, ¿vale? O sea, a portería vacía. O sea, a portería vacía. Esos goles que tú falles en el FIFA y dices, qué falso este juego de mierda y arrebientes el mando contra la pared, pues in real life, ¿vale? In real life, el delantero del Sporting, te lo falla, ¿vale? O sea, que tú cuando falles esos goles y te cabrees, piensa en el Sporting, piensa en el 23, piensa en Yurjevic y es la realidad, ¿vale? Se fallan, se fallan. Tienen pocos jugadores eso, pero delantero centro del Sporting los falla. Luego ya sí, Gatilla un balón ahí dentro del área y mete gol en el 92 o algo así. Espectacular, espectacular. Más allá del gol anulado, de que falles el goles y más allá de todo, la imagen del equipo fue lamentable. O sea, la primera parte del Sporting fue lamentable. De los peores partidos de este año, pues lo metemos ahí en el saco de lo penoso. Vuelves a recurrir a Carmona en la banda derecha, por ejemplo. Carmona no tapa nada. Luego, el propio Carmona desde dentro del campo y él que organiza. El pago coge y manda a Aitor de la izquierda para la derecha, a Pablo Pérez que está de media punta, mándalo para la izquierda, José Alberto en la banda con los brazos atrás. Yo a mí que me lo expliquen, que me expliquen quién cojones manda aquí. Porque si mandabas un jugador que el entrenador, igual hay que quitar a los entrenadores del fútbol. Joder, da así al papel ahí a uno en el campo y ya está. Una y Medina carajao. Es que tenemos un lateral derecho recién fichado. Esta temporada, que en teoría allí es mejor que Molinero, y entre los dos no hacen uno. Los dos centrales quites a Mar Valiente, metes a Borja y Borja y hoy no sé de verdad qué cojones si pasaba. Parecía que estaba o nervioso, o achantao, o con miedo de hacer falta, o con miedo de meter el pie, o con miedo de, no sé. Pero al final, lo mismo. Los dos defensas centrales hoy se les comen por todos los lados. Damián, bueno, Damián tampoco te puedo decir mucho porque yo creo que lo hizo bastante bien. Javi Fuego, Javi Fuego lo metes en medio del campo y no mueve el balón. Un tío que tuvo en primera, que tiene que trastar los cojones de jugar a fútbol, pues para qué no sabe dar un pase. Nacho Méndez, el pobre hombre, bueno, Nacho Méndez en la segunda parte mejoró, pero en la primera parte desapareció. Aitor, Aitor sí que te puedo comprar, que dio algo más. Intentó Cossines, intentó algo, tuvo alguna que otra jugada. Pablo Pérez, pues lo mismo. Empieza de media punta, luego empieza a Marielu por dentro del campo, al final acaba pues tampoco haciendo nada. Jorjevic, bueno, pues por ahí. Casi te tengo que decir que lo mejor fueron los cambios, sobre todo casi que te digo que Isma Cerro y Pedro Díaz fueron los mejores junto con Aitor del partido. Y si me apures puedo decirte que incluso Álvaro, porque joder, para una que tuvo en Chufola. Una que tuvo en Chufola, una, una que tuvo en Chufola, anularon y la ponen Chufola. Casi no se puede, joder, que entre que haces una mierda de primera parte y luego lo poco que tienes en la segunda lo mandes a volar por los aires, traigo un bajón de la hoste, tío. Es que traigo un bajón que flipáis. Porque sí, en el Molinón éramos fuertes, no habíamos perdido, pero es que ahora ya nos pinten la cara hasta aquí, joder. Entramos en el tema que yo creo que esta semana ya va a explotar todo. Mi canal, las redes sociales, todo. José Alberto, ¿qué va a pasar con José Alberto? Yo sinceramente pensaba que hoy era una prueba de fuego bajo José Alberto, realmente lo pensaba. Una prueba en plan de crack o espabiles o te vamos a volar por los aires. Y después de la primera parte y de que te destrocen el partido en 45 minutos, lo tiene muy jodido. Y a mí personalmente me jode, a mí me jode muchísimo porque yo fui de los que, joder, decíamos que había que dar la oportunidad a alguien de casa con un estilo de juego agresivo, vertical, sin miedo, pero es que llega al primer equipo y está acojonado. Yo no sé qué pasa aquí. Yo no sé por qué no coge y dices, mira tú, chaval, no estás ni para tomar por culo sin convocar. Hay jugadores que son intocables en esta plantilla, hermano. Hay aquí un esba que es sagra, es que mete pánico. Oye, que tú, que cuánto costaste tú, cuánto me la pelas. Me vas a volar por los aires. No puedo permitirme que me falles goles así, Yurjevic. Es que no puedo permitirlo. Es que, claro, falles de cabeza el otro día uno solo, no sé cuándo, no sé qué. ¿Qué ratio de goles tiene este men, tío? Quiero decirte, vale, si lucha, ahí nadie va a entrar en eso. Lucha, pégase, insulta al árbitro, se que ni amarilla por meter un gol, porque en vez de celebrar lo normal coge y hace una peineta o algo así a linier. Son cosas normales, ¿vale? Eso nadie te va a decir que no. Pero tienes que meter goles, ping, ¿sabes lo que te digo? Y es delanteru, cortarte 2,5, renovar un testiaño. Dicen que rechazaron 5 por ti. Es que, ¿qué rechazaron? ¿5 por Yurjevic? ¿Quién va a pagar 5 por Yurjevic? Es que yo, hay una cosa que no me entra en la cabeza, hermano. Si tienes que coger y sentar a jugadores que están aquí por decreto y subir a los del B o hacer lo que tú veas conveniente, hazlo, José Alberto, no te acojones, no tengas miedo de que luego en vestuario, se hable o no se hable, o que les va a que se agrae, o que no sé qué. Fa lo que tengas que hacer, lo que tú veas lógico, joder. No tener, por ejemplo, a Carmona en banda derecha, que ponlo de media punta. Y si lo ves que vas a sacar un balón parado, coges y dices, mira, crack, si vas a sacar un balón parado, vas a ir a jugar al Llano 2000. ¿Sabes lo que te digo? Porque aquí no vas a volver a jugar. Y ya está. Por ejemplo, digo, eh, que te digo, que hoy no perdimos por culpa de Carmona. Pero es que a mí ya, hermano, es que cada vez que hay una falta y lo veo que va para allá, ya se me enciende ya aquí, ya corto circuita. Estamos contentos todos, joder, estamos contentos. Bueno, lo dejo a Alberto. Vosotros en comentarios, ¿qué opináis? ¿Va a volar por los aires? ¿Hay que volar por los aires? ¿A quién pondréis de entrenador? Y no me digas, ni Quique Setién, ni Abelardo, ni Luis Enrique, ni Marcelino, ni ninguno de los que ya haya estado en el Sporting, porque seguramente ninguno quiera venir aquí otra vez, ¿vale? Eso ya te lo digo yo. Por otra parte, y tocando también el tema, porque va relacionado, tenemos a Torrecilla, que esta semana se marcó un vídeo de los de Premium Quality, ahí, Full HD 4K, hablando filosofía Sporting, filosofía fichajes, pim pam pum, con su Manu García detrás, el Sporting hizo el mejor contrato en la historia, hizo la mejor operación en su historia, el mejor fichaje en su historia, soy el putu amu, estoy preparando la temporada que viene, ya me dirás dónde la estás preparando, Torrecilla. Si en el Sporting, en primera, en segunda, en segunda B, en otro equipo, ya me dirás lo que estás preparando tú, ¿eh? Si te ha el ordenador funcionando, yo estoy tranquilo, ¿vale? Porque, joder, si pepino de imágenes que tienes ahí en casa, mira, yo como el mío, yo como el mío, yo ahí escucho algunos vídeos de la Virgen, espectaculares, unos directos, ¿o qué hay? Y ya, por ir un poquitín más arriba, aunque ya Fiede ya apesta, tenemos al presidente, al putu amu del equipo, ¿eh? Asalariado con el equipo, dando pena con el equipo en crisis de vacaciones. ¿Para qué venga el partido, joder? ¿Para qué vas a venir a ver tu juguete? ¿Qué más da? Si el juguete está en buenas manos, tú sigues trincando billets. La máquina, o sea, la máquina en papel a pasta, ¿vale? La máquina sigue, pi, 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 sigue funcionando. Tú trincando tus billets de vacaciones ahí del chill, ya está. No te preocupes, Javier, joder, escucha, si somos retrasados, si es que 17.000 o por ahí a las 4 de la tarde un sábado, ¿qué problema tienes? La tarde que tenemos, hielo que tú aproveches, loco, hielo. Escucha, para mí es un genio, es un rey de las finanzas, un máster, un top. Estás cobrando por tarde de vacaciones, mientras que el equipo no da uno, o sea, que espectacular, espectacular. Lo de mayor quiero ser como tú. De momento estoy cogiendo fondo físico para ir pareciéndome, ¿vale? Nada, hermano, que hielo que hay, loco. Traigo un bajón de la hostia. La semana que viene para el chill, ¿viste? Ya tengo los billetes de avión y todo. Vaya tema, bro. En otra parte, hoy en Twitter me pegué unas buenas risas con los haters porque puse que, evidentemente, hay FUT Champions los fines de semana y puse esa difícil decisión de ir a el Molinó o jugar FUT Champions y tal, y a tirar ahí el cebu. O sea, lo que digo, tú tienes un poco de carnaza y les rates tírense a ellos como la virgen. Entonces, ché unos buenos risas en Twitter ahí mirando a los que me mencionaban y tal. Vaya, estuvo bien, estuvo bien. Un poquitín de salsa, ¿sabes? Ya sabéis que Twitter es el vertedero y entonces hay que, cuando eso, dar un poquitín de comer ahí a les rates. Estuvo guay. Pero qué buenos risas, la verdad. Además, ya es fácil porque eso lo da la mínima, la mínima. Tú tienes ahí la mínima para que te puedan un poco hatear y ¡pum! Soy un pastor. Soy como el flautista de Amelín. Le rates ahí detrás y ganas. Me parto los cojones. Así que nada, locos, no sé qué más deciros. Después de ver el partido contra Almería en el Molinó y compararlo con este y compares una primera parte de uno y una primera parte de otro y dices tú, pero estamos hablando del mismo equipo, estamos hablando del mismo entrenador, estamos hablando de los mismos jugadores. Sí, pero no. No os doy más la chapa, chavales. Un pulgar arriba si os moló el vídeo. Suscribíos si sois nuevos. Enhorabuena si sois del Alcorcón. Y ya sabéis, abajo en la caja de comentarios, esplayaos. Decidme lo que pensáis, lo que sentís, lo que opináis, lo que queréis. ¿Qué os gustaría? Echar a Fernández, echar a Torrecilla, echar a José Alberto, echar a Mami, echar a, no sé, a pastar a alguien, lo que queráis. Abajo. Un abrazo, Crux. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.